Y esto suena brrrr. Hola, yo no tengo panamera. Pero como carretera, yo hago lo que quiero y me tiro a quien quiera. Y esto suena brrrr. Yo también me compro un R15. Pa meterte con tu 4-7 cuando tengas ganas de mordirse. Y esto suena brrrr. Hola, hola, hola. Y esto suena brrrr. Hola, 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 hola. Y esto suena brrrr. Hola, 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 hola. Y esto suena brrrr. Hola, hola, hola. Hey, billetera llena, oye. Música de calle, oye. Tú que estás llamándome y yo la rato otra vez. Y la paseo por la zona cuando me ve ya no razonan. Yo sigo partiendo la habana. Yo sigo de fiesta con piñata y caramelo. Y de cumpleaños yo me muero. Porque ya tú sabes cómo yo me pongo. Pero tú no sabes cómo yo me he puesto. Porque tú no te imaginas todo lo que haya pasado para demostrarte a estos perros que yo tengo talento. Y esto suena brrrr. Hola, hola, hola. 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 Es que es lo mío frecuentemente, 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 líricamente Yo soy yo de un niño en todas las calles, lo que escucha es toda mi gente y directamente No sé qué le pasa a aquellos los notos ausentes, wey Que hay un hija de puta por ahí, que se ha hecho yo de un niño en todos los continentes Y hay un hija de puta por ahí, que tiene la patuta por ahí, que anda por ahí, sí, Panamera Y que está listo pa' tirarse cualquiera yo, y que está listo pa' llevarse cualquiera Y que hasta la de millones, pero es millones, yo de millones, yo canciones Si qué haces lo que quieras, ah, deja que tú dejes cuches la acción, esta es Panamera Y esto suena brrrr, ona, ona, ona Y esto suena brrrr, ona, ona Y esto suena brrrr, ona, ona, ona Y esto suena brrrr, ona, ona, ona Oh, eh, eh Dice, Noah Music, Caleb, ah, distinto, de Goom Flame, el uno, el dos, el tres, el cuatro, bajo el cinco. Por eso, esa gente que son Tony, por el amor, pa' que lo bailen como de la honey. Y esto suena prrr, una, 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 y esto suena prrr, una, 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 y esto suena prrr, una, 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 y esto suena prrr, una, una, una. Harry, Dickie, Caleb, Noah Music, Frankie Boy, y Ale Pro, ay, el de la alfombra. Y Ale Pro, ay, el de la alfombra.